Siempre vienen a compartir con los hombres esta noche Y hoy hay gente invitada, especial aquí desde Función Desde Santiago, el caballero también Muchos santiagueros Me duelen y me irán Más allá, allá Y se irán Desde mi lado Y hoy me vi El último barrio Aprendí Que a mí me ha perdido Si son poquitas, ¿qué van? Con los dedos, ¿qué van? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!